Estábamos en un restaurante, primer día al llegar, y el mesero nos pregunta ¿Cómo están? ¿Todo bien chicos? Y les dije no, estoy pasando por un divorcio, nadie se rió, el único que se rió fui yo, nadie, luego cuando se fue el mesero, detuvo muchos momentos en el viaje en el que me preguntaba si es verdad o no, imagínate los cabrones de tiktok o de twitter, no mames, Bueno, eso les cuento, he encontrado pasión en incomodar a la gente, tengo que mover unas cuantas cosas, wow, unas cositas, y no es tan fácil, sabes, tal vez en esta ocasión, por X o Y razones, a lo mejor, hay cosas que lo hacen más tenso de lo normal, ¿no? Digo yo, divertido Gracias por ver el video